En el puesto número 3 tenemos una fragancia o un perfume para esas madres que también les gusta oler sofisticado pero con un toque frutal y floral. En este caso les presento el perfume de Tiziana Terensi que se llama Andrómeda. Este es uno de mis perfumes favoritos el cual me ha traído bastantes complementos todo el tiempo que la uso. Entonces si ustedes o sus madres tienen un gusto parecido al mío este perfume le va a encantar. Y como les digo se llama Andrómeda de Tiziana Terensi y es un extracto de perfume. Estos perfumes también los pueden encontrar en Nisman Marcos. Pueden pasar a olerlos ahí y ver si les gusta. Este perfume es como frutal viene así. Esta es la caja en la en la caja el pedestal donde descansa el perfume viene la tapaderita que es de viaje porque esta que trae acá la tapadera que trae acá miren qué bonita es. Tiene creo que son no sé si es el sistema solar o es la constelación. Sí creo que es el sistema solar o es la fase de la luna y el sol creo yo. Sí creo que este es el sol y estas son las fases de la luna. Este es un perfume muy bonito. Sí son las fases de la luna. Qué bonito pero esta tapadera es súper súper pesada. Esta silla de metal se siente lo lujoso en este perfume de Tiziana Terensi. Son uno de mis perfumes favoritos porque son tan elegantes. Huelen elegante, exclusivo, te hace sentir diferente. Huele diferente a los demás y viene en este envase de vidrio y blanco. Es blanco por eso también me parece perfecto para regalar el día de la mamá. Esta es la tapaderita de viaje. Así cuando su mamá se vaya de viaje y se la quiere llevar le quita la tapadera pesada y le pone la tapaderita de viaje que es esta. Y pues ya no cuesta. Yo esta yo ya la he llevado conmigo a los viajes y así es como me la llevo. Ahora al hablar de la fragancia. Dios mío. Esto huele delicioso. Se le siente desde aquí un olor como frutal, como cítrico. Se le siente como si tuviera ambergris y yo creo que no sé si tiene ambergris pero a mí me gusta el ambergris en los perfumes. Siento que los hace más elegantes. Les da ese toque diferente, elegante. Este perfume de Tiziana Terensi Andrómeda fue lanzada al mercado en el año 2015. Y es un extracto de perfume. Tal vez acá puedan ver mejor en la cajita. Es un extracto de perfume. Y este tiene un montón de notas. Miren. Qué bonito. Dice que tiene bergamota. Tiene como cut grass o grama. Dice que tiene ylang ylang, water jasmine, lily. Tiene hojas de violeta. Tiene rosa. Tiene néctar de pera. Tiene heliotrop. Tiene peach. Polvo de coco. Tiene amber, vainilla, cashmere. Tiene ebony. Tiene tonkavin. Y azúcar en polvo. ¡Wow! Esta es una formulación bastante compleja, pero la fragancia. Esto le va a traer una gran cantidad de complementos a la mamá. Y a usted le va a gustar como huele su mamá. No va a oler común. Va a oler exclusiva. Y como les dije, este es un perfume para las mamás que les gusta lo que es un poquito más frutal, un poquito más floral, pero que a la vez es exclusivo y es elegante. No huele como la mayoría de fragancias en el mercado. Ay, no quiero ni desperdiciarlo. Este huele excepcional. No sé cómo explicarlo. Huele increíble. Huele rico. Estos perfumes de Tiziana Terensi están también bien combinados. Y este perfume es considerado unisex, pero en lo personal a mí me gusta más en una mujer. A mí me gusta más en una mujer. Yo le siento a este perfume lo dulce, lo cítrico, un poquito de floral. Para mí es como más frutal que floral. Yo le siento el peach. Ay, Dios mío, qué rico. Y no, como les digo, no dice si tiene ambergris, pero yo para mí creo que debe de tener ambergris. Este perfume es rico y sí lo recomiendo para las mamás. Este es un perfume exclusivo. Sí es un poquito carito, pero puede encontrarlo económico en los lugares de descuento. Yo les voy a dejar los links para que ustedes exploren. Porque si usted le regala esto a su mamá, su mamá va a oler diferente, exclusiva, elegante. A lo mejor ese es el tipo de mamá que tiene y no hay a qué darle. Si ella no tiene este perfume de Andrómeda, podría regalarle este perfume. Este perfume, no sé si les dije, pero fue lanzado en el año 2015. Ya casi va para los 10 años. Es un poquito dulce y si se lo aplica debe de ser unas mínimo cuatro veces. Y si quiere que le dure todavía más de 12 horas, unas cuatro a seis sprays. Este perfume no es para las mamás que no les gusta oler. Este perfume sí se lo van a sentir y sí le va a traer complementos a la mamá. Este perfume no es para las que le gusta oler sutil y delicado, que el olor se quede en la piel. No, este es un poquito más, deja la estela más grande y sí se siente. No es muy callado este perfume, pero es elegante, no es feo. Entonces, por eso es para las madres que les guste lo frutal y que no tengan miedo de que sienten que andan usando perfume. Porque con este sí la gente se va a notar que andan usando perfume y huele súper rico. Pero a la mayoría de gente le gusta. Ay, 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 qué rico. Y es perfecto para todo el año. Este es perfecto para primavera, verano, otoño, invierno, para todas las épocas del año. Bueno, y esto es todo de Andrómeda de Tiziana Terensi. Vamos a pasar al siguiente número, al número dos. Vamos a pasar. ¡Gracias!